Hey, ¿cómo está la gente? Suena, ni el agua no es para 3, 2, 1, tiempo Ni el agua no es para, sigo parado aquí ¿Cómo está la gente? Les hablo de vivir Que a este lo voy a partir Porque al final está como para la gente de M.E.G. El agua no nos para, porque sigue así El agua no nos para, tu novio me lo para a mí Así que pon al mano, y la tengo en el free Tú nunca te comparas, que el error no es bueno vivir Que mi vida, por favor, es un pretexto Que mi novia se compara, no es un manifiesto Este habla y es un pretexto Laura, creo que una relación se acabará después de esto Ok, espero que la rima no trabaja Está claro que la caja es la caja La rima se laja, aparte de malo Hombre a que a mi novio, tipo de champaja Uy, tengo un puto descarado Lleno de que antes a mi novia me la había nombrado Pero si de baratas tú me has hablado La barata mayor, yo se la he sacado Ok, espera, la rima no la acto La fuente en escena, se trata con tanto Así que quédate quieto, que te gano y sos facto Déjame gritarme que te va a dar un infarto Esto no va de contacto, pero lo he vivido ¿Sabes por qué? Si tengo el contenido Esto no es de contacto, y yo lo he vivido Porque si fuera de contacto, hace rato se está dormido Hace rato, está dormido Espero hermano, con la cual es que la rima que te río Como hablo de mi novia, yo también confío Habla de contacto, su novia, contacto mío El rey, contacto mío, mira por favor Sigue hablando de las novias, este menor Pero qué pasa, bro No creo que hablar de las novias sea la base de la educación Es la base de la educación Porque hay que creer en las mujeres, una proposición Espera hermano, te mando al demonio Cuál es que el problema con las novias, que eso ya es el matrimonio Mira, mira, que se estrella No hablo yo de las mujeres Porque sabes que te estrellas Hablaría de tu madre Pero al parirte, eso ya habla muy mal de ella Ok, espero que las rimas se concilian Una cosa que es la novia, otra que me tenga envidia Así que esperen que te lidia Yo no hablo de tu madre, yo respeto a tu familia Bien, bien, bien Bien, bien, bien